Muy buenas noches. Son las 19.59 del 27.03 del 2020. Voy a decirles los mensajes, voy a transmitirles los mensajes que están llegando desde el reino de los cielos. Hace como dos años, de dos años para acá, yo tuve diferentes visiones. La visión era la misma, pero esta visión se repitió durante dos años, más o menos, un par de veces. Veía a la hija del rey de España, la hija mayor, casada con un príncipe árabe. Esto era lo que yo veía. Como no entendí absolutamente nada, pues lo guardé en mi corazón. Lo guardé en mi corazón y hoy es el día que empiezo a entenderlo. Después del mensaje que recibí, el mensaje es el siguiente. Oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones. El idioma que se quería imponer en el nuevo orden mundial era el chino, el hebreo y el árabe. Ese idioma se quería imponer a nivel mundo. Más el Señor envía este mensaje. En la redención de la humanidad, oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones. Oigan lo que el Padre, el Hijo y nuestra Madre Preciosa, la Virgen María, dice a las naciones. En la nueva humanidad, los idiomas que reinarán serán las lenguas romanas. Se hablará el idioma que se habla en Grecia, que es el greco, el italiano, el español, los idiomas romanos. Y en una parte del mensaje escuché el inglés. Mientras el Padre daba, yo seguí muy atentamente, así como yo hago lo que el Espíritu Santo y el reino de los cielos me indica. Así que, por primera vez, después de muchísimos años, yo creo que yo llevaba más o menos 20 años, quizás más. No, yo no sé cuánto tiempo llevaba yo sin ver algo que transmitiera de la iglesia, la iglesia, el Vaticano. En cuanto a poco a poco, repito, el Señor me ha enseñado a respetar la iglesia. Así que el Señor hoy me indicaba que tenía que seguir esta adoración eucarística y extraordinaria de la bendición de Urbi et Orbi. Esto fue guiado por el Espíritu Santo y yo, pues, respondí a su llamado y lo vi en directo. Curiosamente, no sé si a mí me pasó, no sé si a ustedes les pasó. Yo estaba en la página del Info Vaticano en directo y cuando ya el Padre fue a dar la bendición, se cortó y pusieron otra cosa. No sé si fue la única, no sé, no sé si sucedió, pero inmediatamente yo encendí mi otro ordenador y puse, porque yo lo estaba viendo por el teléfono, y puse el YouTube y ahí ya naturalmente ya estaban llegando al final. Y yo puse hacia atrás y pude ver la bendición. Minutos después, me mandan una, minutos después, como media horita después de que se acaba todo, me mandan una aparición. Una aparición que se hizo en Colombia. Acababa de aparecer la Virgen en la cancha de la vereda del Hoyo del municipio de Abrego, Norte de Santander. Y la imagen la enviada al Padre Pío Cárdenas, quien se hallaba en la región evangelizando. Y el clérigo, pues, pidió difundir esta imagen para que se convirtiera en esperanza para la humanidad. Me dio tanta angustia. De manera que se empieza a cumplir, pues, ese bella mensaje que la Virgen envió, que ella se estaría manifestando en diferentes lugares del mundo. Cuando el Padre estaba hablando, cuando el Papa Francisco estaba hablando, él le estaba hablando, le estaba hablando, yo estaba escuchando con mucho respeto, con mucha reverencia y mucho respeto. Con mucha atención, de pronto recibió una revelación del cielo, una revelación del Espíritu Santo, del Padre, de nuestra Madre Preciosa, la Virgen María y nuestro Rey Jesús el Cristo. Oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones. Cuando se habla del costado de Jesús, de esa agua que salió del costado de Jesús, en ese momento el Espíritu Santo habló y recibió una revelación del cielo. Oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones. El agua que sale del costado de Jesús, en ese momento la cámara muestra también igualmente, en Roma estaba lloviendo, 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 caían cántaros de agua. Y en ese momento, pues, yo recordaba la promesa de la Virgen que llovería en todas partes del mundo. Y incluso nevaría en muchos lugares, en las montañas, y que llovería en cada país del mundo para limpiar la peste. Que llovería, llovería, llovería para limpiar la peste y nevaría para encerrar la memoria del virus. Yo sé que la lluvia es de la Virgen y que los ángeles de la lluvia trabajan para la Virgen. Así que está. Y la Virgen dijo que enviaría el Espíritu Santo, el Espíritu de sanación, de sanidad a través del Espíritu Santo para combatir esta peste. En ese momento, cuando me estaban diciendo, me estaban hablando del agua del costado de Jesús, en ese momento llega la revelación del cielo y me dicen directamente que esa agua era la Virgen María. Lo que sale, esa sangre, esa agua que sale del costado de Jesús, es el alma del Padre. El alma del Padre, el corazón del Padre, los ojos del Padre. Porque la niña de los ojos del Padre, incluso es bíblico, la niña de los ojos del Padre es la Virgen María. Esto es lo que he recibido, estos mensajes los he recibido del cielo. Alegremosnos todos, reciban la bendición de lo alto. Mi corazón enaltece al Señor y mi boca proclama, mi boca proclama alabanzas, porque ha sido muy hermoso recibir esa bendición papal e indulgencia plenaria para nuestro mundo. Que el Señor les bendiga, por favor, todos reconciliémonos. Adoramos a un solo Dios, honramos a nuestro rey, adoramos a un solo rey, que es Jesucristo. Tenemos una madre, la cual ya se está revelando, está siendo revelada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está siendo revelada al mundo. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo, nos está libertando, sanando, cambiando, renovando y dándonos todos sus dones espirituales, dándonos inteligencia, discernimiento, conocimiento, sabiduría, ciencia lógica y todos los donos espirituales. Que la unción del Espíritu Santo sea ramada sobre la tierra. Amén. Amén.